La noche de este miércoles, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, confirmó la designación de Raimundo Collins como nuevo secretario de Seguridad Pública de la capital. A través de su cuenta de Twitter, Amieva informó que el presidente, Enrique Peña Nieto, aprobó el nombramiento de Raimundo Collins como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, arroba Epin, aprobó el nombramiento de arroba Raimundo Collins como titular de la arroba SSP barra baja CDMX. Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México es una institución compleja con más de 80,000 elementos en diversas áreas. José Ramón Amieva agregó que la experiencia y dedicación de Raimundo Collins se traducirán en mayor seguridad y tranquilidad para quienes viven y transitan en la Ciudad de México. Raimundo Collins se desempeñaba como titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, INVI, y sustituye a Jirama Almeida, quien renunció a su cargo como secretario de Seguridad Pública de CDMX, labor que desempeñó durante tres años. Presentan a Raimundo Collins ante mandos policíacos de CDEX con información de Foro TV y Noticieros Televisa, RMT.